Ok, que no por ahí de las llevaciones de pescadores, con mucho cariño para toda la raza bonita que nos acompaña por aquí en esta noche Claro que sí, continuamos con más y más música para todos ustedes, raza bonita, gente de San Antonio, Texas Maestro Zapata y a su señor y esposa que nos acompañan por aquí en esta noche, gracias por hacerlo por ahí en nuestros compitas, Rebelión, Andrés y toda su gente señores, gracias por acompañarnos a todos nuestros familiares que nos acompañan esta noche Familia Vallecillo, Familia Pino y mis abuelos que están acá de este lado los queremos bastante Abuelito de cariño, es bolito y bolita sabe, y aquí se los digo en público que los queremos un chingo ustedes lo saben bien, cada que los veo les digo lo mismo, que los quiero un chingo igual quiero que lo sepan gracias por acompañarnos esta noche continuamos con más música sabemos que aquí en Houston, Texas se bailan las cumbias pero bien, 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 chingón se llama por ahí para toda la raza bonita que nos acompaña por aquí en esta noche bonito, bonito hay que mover el bote, señores manos arriba, todos manos arriba, venga manos arriba, bailando, moviendo el bote grabaciones de pescadores, dice ¡Gracias! 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 Ahora todos vamos a bailar con la burbuja vamos a gozar con la burbuja vamos a gozar con la burbuja ¡Gracias! 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 Sigue la fiesta, sigue la cumple por todos ustedes ¡Gracias! Mereculta en menos.